Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de recetas con mambo. Hoy os traemos una receta súper sencillita y para los amantes del aguacate. Se trata de un bizcocho de aguacate que queda súper bueno. Además queda con un color muy original en su interior que te sorprenderá. Si quieres ver cómo lo hacemos quédate a ver el vídeo y ¡manos a la mambo! Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para hacer este bizcocho usaremos la jarra de acero inoxidable con las cuchillas. Lo primero que haremos será espumar y blanquear los huevos. Para ello los pondremos en la jarra junto con el azúcar. Y programaremos 6 minutos a velocidad 6. ¡Suscríbete al canal! Ahora incorporaremos el aceite de oliva, el aguacate, el zumo de limón y la miel. Y lo vamos a triturar todo programando 2 minutos a velocidad 6. Es muy importante que pongáis la cantidad exacta de aguacate. Ya que si nos pasamos el bizcocho o bien nos va a subir o si lo hace se nos bajará al sacarle el mismo. Si no quieres perderte ninguna de nuestras recetas y estar al tanto de todos nuestros vídeos, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un anillo. Una vez tenemos esta mezcla bien triturada, vamos a incorporar los ingredientes secos. Así, en un colador pondremos la harina, la levadura química o polvo de hornear y la sal. Y lo tamizaremos todo dentro de la harina. ¡Suscríbete al canal! En este caso, vamos a programar 1 minuto a velocidad 6 para obtener una mezcla completamente homogénea. Una vez tenemos todos los ingredientes integrados en nuestra mezcla, vamos a preparar nuestro molde. El cual forraremos con papel vegetal para que sea más fácil de inundar. Y pondremos también el horno a precalentar a 180 grados. Una vez tenemos nuestro molde listo, verteremos en él la mezcla. Y cuando veamos que el horno ya ha cogido temperatura, lo meteremos y hornearemos durante 45 minutos a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Como podéis ver, la mezcla de este bizcocho es bastante estesa. Y es por ello que con la ayuda de una espátula vamos a aplanar y dejar la superficie un poco más grisa. Os recomiendo que le vayáis echando un vistazo de vez en cuando, ya que el tiempo de cocción puede variar de un horno a otro. Además, es muy importante que no abráis el horno para comprobar el estado de vuestro bizcocho hasta que no hayan pasado al menos 2 tercios del tiempo total de cocinar. Una vez que el bizcocho ya esté listo, apagaremos el horno y lo dejaremos dentro con la puerta entradita. Una vez que nuestro bizcocho se haya enfriado, ya lo podremos sacar del horno y desnudarlo. Nosotros lo hemos cubierto con un glaseado de limón y le hemos puesto pistachos triturados por encima. Pero le podéis poner el topping y la salsa que más os guste. Para hacer este glaseado, simplemente hemos mezclado en un recipiente el zumo de un limón con 200 gramos de azúcar. Y así de espectacular ha quedado este bizcocho de aguacate. Os aseguramos que el sabor es súper bueno y que el bizcocho queda súper esponjoso y para nada seco. Así que esperamos que os haya gustado esta receta tanto como a nosotros y que os animéis a probarla. Si os apetece, podéis dejarnos en los comentarios vuestros resultados, así como cualquier duda que podáis tener. Si os ha gustado el vídeo, regálanos un like y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas recetas. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Recetas Cocimambo y en nuestro grupo de Facebook Cocimambo. Te esperamos en el siguiente vídeo.